En esta segunda parte del tema situación mundial y nacional de la ganadería ovina desarrollaremos el tema regiones de producción y sistemas de producción. Los sistemas de producción ovina pueden clasificarse según el objetivo en sistemas de producción de lana propio de la región patagónica, sistemas de producción de carne que últimamente se están llevando a cabo a partir de ovinos exclusivamente productores de carne que son denominados ovinos de pelo como ser el dorper o el ovino santa inés sistemas de producción de leche que se encuentran más bien en la zona pampeana a partir de las razas lecheras, pampinta, frisona y manchega y sistemas de producción mixta en donde combinan la producción de carne y lana que también es un sistema propio de la región patagónica. Según la forma de explotación se caracterizan en sistemas extensivos y sistemas intensivos que se diferencian por la superficie empleada en el caso de los sistemas extensivos utilizan grandes superficies para llevar a cabo la producción escasa mano de obra mientras que en el sistema intensivo requieren de gran cantidad de personal también una diferencia de ambos sistemas hace referencia a la infraestructura en el caso de los sistemas intensivos requieren de una importante infraestructura y a su vez también hay una gran diferencia con respecto a la producción por unidad de superficie resultando mayor en los sistemas intensivos y una situación intermedia son los sistemas semi-intensivos o semi-extensivos que combinan ambos sistemas desarrollando algunas etapas bajo sistemas intensivos y otras en sistemas extensivos. Según la importancia de la producción se clasifican en sistemas de monocultivo es decir que producen casi con exclusividad el ovino como ser en la Patagonia sistemas mixtos ganaderos que combinan la ganadería bovina con la ovina en sistemas extensivos como en la Mesopotamia sistemas agrícolas ganaderos que combinan la producción de agricultura y ganadería ganadería bovina y ovina característico de la región pampeana y sistemas de subsistencia o sistema de agricultura familiar propio de la región del Noma. Regiones de explotación ovina El siguiente mapa elaborado por la cátedra de pequeños rumiantes y cerdo de la Universidad Nacional del Noroeste divide al país en cuatro regiones diferenciadas por los sistemas de producción como nombramos recientemente y por las razas que se encuentran habitando en cada uno de ellos y a su vez también hay diferencias en cuanto a la cantidad de ovinos de ovino en cada una de estas regiones Las principales razas ovinas que se encuentran distribuidas en el país son el ovino criollo un animal rústico que se encuentra más bien en la zona del Noma El Polwar o Ideal en la región mesopotámica es un ovino productor de carne y lana cruza fina El Corridal es un ovino también productor de carne y de lana que se encuentra en la región mesopotámica y en la región pampeana El Romney Marsh también doble propósito La raza Pampinta, una raza lechera originada en el Intanguil El Merino Australiano, una raza productora de lana fina por excelencia El Hampshire Dam, un ovino doble propósito más bien orientado hacia la producción de carne y el Ovino Lincoln, también un doble propósito que se caracteriza por la producción de lana gruesa Habita en mayor medida en la región pampeana Los siguientes mapas muestran cómo se distribuye tanto la temperatura como la precipitación en el territorio argentino Observándose que en cuanto a la temperatura media anual las mayores temperaturas se encuentran en la zona norte las cuales disminuyen hacia la región sur Mientras que respecto a las precipitaciones las zonas de mayores precipitaciones se dan en la región mesopotámica o litoral que presentan, por ejemplo, en misiones hasta 1.800 milímetros anuales de precipitación las cuales van disminuyendo a medida que nos vamos hacia el sudoeste La región mesopotámica alberga el 10% del stock ovino nacional se caracteriza por un clima subtropical con elevadas temperaturas y precipitaciones El principal objetivo es la producción de carne y lana a partir de las siguientes razas bovinas Corredal, Romney Marsh, Polward y Hampshire Down Los sistemas típicos de la región es la ganadería mixta que combina la producción de lanares y bovinos en sistemas extensivos presentan un porcentaje de señalada de entre un 60 y un 65% El porcentaje de señalada hace referencia a la cantidad de corderos señalados respecto de los corderos nacidos y presenta una carga animal de 2 a 4 animales por hectárea En cuanto a la producción de lana se producen aproximadamente 3,5 kilos de lana por animal de una finura de entre 25 y 30 En cuanto a la producción de carne ofrecen dos tipos de productos un cordero liviano de 21 a 22 kilos producidos en 3 meses mientras que el cordero pesado de 38 kilos logrado a los 11 meses También llevan a cabo cruzamientos terminales que consisten en cruzar texel como línea paterna con cordial como línea materna para obtener animales con mayores ganancias de peso y con mayor peso al destete Los principales problemas de la producción se los clasifica como sanitarios y son por ejemplo problemas parasitarios parásitos internos y externos problemas de miasis propio de las características climáticas de la zona y afecciones podales también asociados a las condiciones de humedad En cuanto a los problemas climáticos sabemos que las elevadas temperaturas y precipitaciones de la zona generan un ambiente que llega a producir estrés en los animales afectando directamente la producción y en cuanto a predadores y en cuanto a predadores y en cuanto a predadores el tatu carreta que ataca a los corderos recién nacidos La llanura pampeana representa alberga al 11% de los bovinos del stock bovino nacional Las principales razas son en orden de importancia Lincoln, Runway Marsh, Corridal Hampshire Down y Frisona y se caracteriza por tener un clima templado a subtropical con precipitaciones de 600 a 1200 milímetros distribuidas en forma uniforme a lo largo de todo el año En cuanto a los sistemas productivos son sistemas agrícolas ganaderos que combinan la agricultura y la ganadería bovina y ovina Esta región produce el 40% del total nacional del año A su vez, a esta región la podemos dividir en tres subregiones de acuerdo a las características climáticas y a la producción que se lleva a cabo En cuanto a la pampa austral que es donde se lleva a cabo la producción de ovinos es una zona más bien de escasas precipitaciones presentan entre 500 y 700 milímetros y también se producen cultivos anuales como trigo, girasol y maíz El planteo de producción puede ser la combinación de carne y lana o bien carne y leche En cuanto a la producción de lana se obtienen por cabeza aproximadamente 5 kilos de lana y los tipos de lana predominante de acuerdo a las razas predominantes en la zona son cruza gruesa y cruza mediana En cuanto a la producción de carne producen un cordero de entre 25 y 30 kilos y en cuanto a la carga animal es la zona que presenta una mejor carga debido a las características climáticas favorables En campo natural presenta de 4 a 6 ovejas por hectárea mientras que la carga animal en una pradera cultivada es de 6 a 10 ovejas por hectárea El porcentaje de señalada es mayor que en las regiones anteriores presentando entre un 80 y un 90% Los principales problemas de la producción en la región pampeana son el cuatrerismo es decir, el robo de los animales que considero que es un problema también de las otras regiones problemas básicamente de endoparásitos y las grandes mortandades producidas por perros y marrones La región patagónica alberga el 67% de las existencias ovinas del país se caracteriza por ser por ser una zona árida semiárida de vientos constantes y las principales razas que habitan la región son el merino australiano y el córreda a partir de los cuales se producen más bien lana fina y cruza fina Esta región aporta el 44% del total de la lana producida en el país Si bien se producen también sistemas combinados de bovino y ovino el principal sistema que caracteriza a la región patagónica son los sistemas de monocultivo ovino A la región patagónica también la podemos dividir en cuatro subregiones de acuerdo a sus características climáticas en meseta que es la zona que presenta las menores precipitaciones es decir esta es la mayor limitante a su vez también se caracteriza por los vientos fuertes y frecuentes que dieron lugar en cierta forma a la desertificación La región de las costas que representa a toda la costa atlántica es una región beneficiada por la influencia marítima En cuanto a la precordillera es la zona junto con la zona sur que presenta las mayores precipitaciones tiene tiene zonas de mallines vegas y valles fértiles que son las zonas en donde se encuentra la mayor producción de forraje En el caso de los mallines son zonas bajas inundables que pueden ser permanentes o transitorios Esta zona también se caracteriza porque se realizan las veranadas que consisten en los desplazamientos de grandes masas bovinas desde la zona de los cerros hacia los valles y viceversa en busca de pastos verdes Tierra del Fuego la última subregión de la Patagonia se caracteriza por las altas precipitaciones y por presentar un frío subantártico La región de la meseta Estas imágenes son características de la región son superficies extensas desprovistas prácticamente de pastizales La principal raza que se encuentra en la misma es el medino a partir del cual se producen lanas finas sobre todo en la provincia de Chubut obteniendo 3,6 kilogramos de lana por cabeza de una finura promedio de 20,5 micras El porcentaje de señalada también viene a ser bajo un 55% y la carga animal en este caso es de 500 a 1000 animales por legua cuadrada lo que es igual a 0,42 animales por hectare Esta última imagen representa a la característica de a la característica de la meseta de presentar esos vientos fuertes y predominantes que moldean la estructura del del extracto arbóreo En cuanto a la región de las costas estas son también imágenes propias de la misma se caracteriza por la producción de lana fina a partir del medino australiano y producen un tipo de lana camarones que tiene denominación de origen y que proviene de la misma área de camarones de la provincia de chubut a partir esta lana de camarones se produce a través del manejo planificado del pastizal del mejoramiento genético y de la incorporación del programa pro lana la carga animal es la misma de la región de la meseta 0,42 animales por hectare la precordillera es la zona viene a ser la zona junto con la zona sur más productiva estas imágenes también representan a esta subregión observándose en la parte superior los desplazamientos bovinos en la veranada la imagen de los bovinos que es también cuando se producen conjuntamente bovinos con bovinos y se puede observar una mayor vegetación respecto de las zonas anteriores las principales razas explotadas son hacia zona norte y media de la precordillera el merino y hacia la zona de Santa Cruz córreda se produce lana obteniéndose de 4,5 a 5 kilogramos por cabeza de una finura promedio de entre 20 a 22 micras también se produce carne la carga animal es de 1000 a 1300 animales por legua cuadrada o lo que es igual a 0,5 animales por hectare en la región de tierra del fuego y sur de Santa Cruz se caracteriza por este tipo de paisajes vegas y mallines que aportan una buena producción de fibra se caracteriza por la producción de lana y carne a partir básicamente de ovinos córred obteniendo una lana de peso de entre 4,5 a 5 kilos por cabeza y en cuanto a la producción de carne producen cordero de 25 kilos el porcentaje de señalada es de un 72% la carga animal es la región que presenta la subregión de la Patagonia que presenta la mayor carga animal de 1800 a 2200 animales por legua cuadrada o lo que es igual a un animal por hectare los principales problemas de la Patagonia son los bajos porcentajes de señalada producto de los problemas nutricionales sobre todo que se presentan en la región en la subregión de la meseta que se caracteriza por como decimos anteriormente las escasas precipitaciones los vientos fuertes y predominantes que van produciendo el arrastre la superficie orgánica del suelo y por lo tanto van haciendo que estos suelos produzcan una menor cantidad de vegetación por lo tanto también tenemos variables climáticas que influyen en estos bajos porcentajes de señaladas que tienen que ver con los fríos extremos las nevadas y la falta de precipitación también se destacan problemas de depredación a partir del zorro y del puma en el noroeste y resto del país se encuentran en el 5 y el 7% de las existencias ovinas nacionales presentan un clima templado a subtropical las majadas se caracterizan por ser de entre 50 y 150 ovejas de la raza criolla y cruzas criolla y también se caracterizan por no tener un planteo de producción definida se obtiene de 1 a 2 kilos de lana por animal es una lana tipo criolla que se caracteriza por ser una mezcla de pelo y de lana son sistemas mixtos en donde se combina la crianza de ovinos caprinos y camélidos y también se caracterizan por ser sistemas de subsistencia ganadero en donde los productores consumen consumen al ovino y a todos los productos derivados de estos y a los excedentes los venden o bien realizan troiques esta región produce el 7% de la lana producida en el país estas también son otras imágenes que caracterizan a la región del NOA en donde podemos observar los pastizales de las zonas montañosas y las majadas ovinas ocupando estas superficies amplias en cuanto al vellón es un vellón de doble capa que le da la característica típica a los tipos de tejidos de la zona a su vez también son conocidos los tintes naturales que se utilizan para teñir esta fibra la carga animal varía según si es una zona serrana o valle siendo la mejor carga la de los valles que sería de 1,3 cabezas por hectárea las existencias bovinas a nivel provincia en el 2018 se detectaron 20.138 cabezas bovinas distribuidas en la zona noroeste y sur de la provincia es un vellón que se encuentran en la zona